Hola Bueno Vale, a ver Vale Vale Estaba pasando aquí un fue importante en el Discord Las votaciones Europa de mierda, tío Las votaciones del cuarto Reich Bueno Son amables Yo estoy tan amable Vamos a Hacer unas carreras o algo al Reich Mientras que a la hora de Agua Va a ser Qué maravilla el agua Que también tiene, la verdad Si tuviera un poco de alcohol ya Tenía la polla Pero bueno Vale Vamos ya Champagne ¿Pero por qué se le quita, colega? A la liga de mi ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Tó Aumentado la actividad de los bandidos al norte de la ciudad Restringidlo Vamos a volver a... Trabajo bloqueado... Que no sean urgentes hasta que pase el peligro, gracias por... Saltacuna Vamos, vamos! Vamos a volver a la autoridad... Acabas, va a ver... Vamos a volver a la autoridad... Vamos a volver a la autoridad... Vamos a volver a la autoridad... Toma... Uy... Me joder el carro... Toma, cabrón... Toma... Mira que bien... Mira que bien... Son carreras, creo... Eh... Ah, no, reparto... Vamos a volver a la autoridad... 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 Yuuu... Yuuu... Nada... Me gusta... Me gusta mucho... La destrucción... Dos motherfuckers... Vamos a volver a la autoridad... Vamos a volver a la autoridad... Vamos a volver a la autoridad... ¡Claro que sobrevivió! Uy... Recuerda pasarte por aquí... Si necesitas un taller... Y andas cerca... Arreglaré el buggy de inmediato... Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos... Mételos en el taller... Y veré que puedo hacer... Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos... Mételos en el... ¿Dónde los metí en culo? Joder... Gente... Recuerda que si necesitas que arregle tus vehículos... Mételos en el taller... Mételos en el taller... Hola... Tienes que... Mételos en el taller... Tienes que... Tienes que... ¡Pero los pertrechos! Tienes que... Mételos en el taller... Ah, no, la ballesta. Ok. Señora. Todos. Todos. Que sí, hombre. Que me lo dices cada vez que puto vengo. Joder. Que te calles la boca, hombre. Un poco de dinero. Un poco de dinero. Que pertrechos, tío. ¿Cómo quiero vender? Hasta pronto. Sin saber lo que voy a necesitar luego, Paco. Así que cales, pollo. ¿Ahora? 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 Uh, cabrón. No compré munición. No compréstamos la puta. Uy. No compréstamos. todo el coño wellspring 7 carreras para ganar para mejorar esta avetralladora rotatoria esa no tengo para eh amigo el alcalde Clayton y el Sheriff Black han preguntado por ti estás muy demandado por aquí si te quedas sin munición para las armas de tu buggy puedes comprar más a cofer en la tienda de suministros y también a Rusty en el circuito vale he oído que Starkey es el mejor piloto seguro que tienes ajá, has vuelto alguien con tu talento me vendrá bien tengo un problema al norte y necesito que alguien eche un vistazo ah los bandidos están excavando en un cráter al norte y se rumorea que están refinando feltrita pura y en sus manos es peligrosa necesito que vayas a echar un vistazo tráeme una muestra de lo que estén haciendo los bandidos vale vale tienes un largo trecho en coche atravesarás zonas peligrosas procura pertrecharte bien antes de emprender la marcha vale supongo que podré ir a jugar a los tazos como dice cucaracho tíralos 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 joder horrible tío me violaron toda la pasta pero como es esto tío tu puta madre tío tu puta madre tu puta madre no tengo dinero me cago en tu puta madre tío vamos de puta ah no puedo comprar nada no puedo hacer nada cabrón trabajo bloqueado kann se me alegro de que hayas vuelto tampoco Tengo un problema, Xerix Tengo que enviar unos pertrechos al norte Vuelve cuando tengas el vehículo adecuado, ¿vale? La manera más sencilla de conseguir un cuprino es ganarlo Un cuprino mola, como el de Mad Max, creo ¡Claro de memoria! Bye Buenos días, amigo mío Me llamo Stanley Y la empresa de mensajería se llama Stanley Express Mi lema es Si Stanley no llega, nadie llega Pero necesito conductores Ya que he perdido unos cuantos No te preocupes El trabajo está chupado Solo tienes que elegir un destino y ponerte en camino Por supuesto, hay que darse prisa La gente quiere sus cosas cuando las quiere Si haces las entregas a tiempo, te pagaré bien Si llegas tarde, no recibirás nada No se llama Stanley Express Y no Stanley Casi Express Merudo estafador, chaval ¿Quieres ganar dinero? Saludos, amigo Con cuidado Vale Me parece súper bien Me parece súper bien No, 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 no Me cago en tu puta madre, tío Joder No le di No, sí, tío No es 600 este coche No puede ser el mío No puede ser el mío Estoy cerca Adelantame, hombre Adelantame, si tienes huevos Bueno, manera para sacar aquí dinerico fácil Gracias Por avisarme, majo A buen sores A buen sores Tiene dos Cago un Se me hizo dar a la volta, chaval Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No me toques la polla. Gracias. A ver... Territorio de los ocultos. Gracias por ver el video. Vamos. Qué bonita. Qué bonita zona. Ah... No. Qué bonita. 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 Vaya la carne ¡Ay! Es una forma, no sé Juan No puedo empezar así No me toques La pizza ¿Vaya? ¿Vaya? Con los pelos del culo Con los pelos del culo Con la gargantilla voy Con la gargantilla voy Con la gargantilla voy Hombre ¡Chaval! No le brío ¡Vamos! 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 Su parachute ¡Vamos! No, joder, me cago en la hostia puta, tío Qué mal, todo, todo mal Coño Pues no se hacen No, es que se activan bien, a los otros que... Buscó ahí, no lo sé No Uy Ah, puta madre Venga, venga Mi mayor temor, si los clanes de bandidos empiezan a colaborar, supondrán un grave problema Ni siquiera el Serif Black podría detenerlos Bueno Gracias por vuestra atención ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo? Daño de la Virgen Ahí, ahí Vamos allá Ahora es Para hacer esta misión y corto A rescatar a ese puto Necesito cambiar el control de aquí Esa Esa Riva Ah, bueno, tengo el ratón 5 Creo que me va el ratón 5 Vale, sí me va bien Perdona ¿Cómo dice usted? Te acojonó Tocino No No давай Mira Community Shark Y El La Ella Are ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hubiera tenido que ir a... ¿Cómo se dice? A farmacias de guardia ¡No fui! A ver, por ahí se... algo Lápices de cera cuayola ¿Un cubrebocas? ¡Hombre sí! Una mascarilla... Espectáculo aquí con la mascarilla Se veía como Michael Jackson Bueno, como los japos que también llevan mucho de su... Flor de Cometa para mí ¡El Cometa! ¡Ay! La recompensa de sal El lado El norte El lado Oh... ¡Ah, sí! Es verdad Es verdad, tío No había pensado yo en eso Con la boca de un panda O con la boca de mía califa Lo veo Lo veo Jejeje Es verdad, tío Uy, 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 Dios Hay madre, hay madre, hay madre ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es eso, tío? ¡Uy, uy! Peor que antes Quiero destruir a ese cabrón Voy así con una Con una poquita de ¡Pua! 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 Peor todavía Quedan por el culo ¡Pia! 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 ¡Uy! A que lo den por el culo Ya te digo Oye, para aquí que bajo ¡Es mi parada! ¡Es mi parada, joder! No era mi parada, la broma Este buggy se va para los lados Que bueno Agústico, eh Vale, para que te jodas, bicho ¡Epa! 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 Ya, ese es más fuerte que yo, eh Y el coche me ha gordo, 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 gordo Joder, puta, tío Buenas Transilvania Que he dicho chet Notch Oh, 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 oh Dinero para mi Por matar gente Tengo que arreglar el coche También me venía bien Que bonito, que bonito, que bonito ¡Uééé! hay un señor por ahí peligroso ah bueno, vale mi guardadito ya esta, ya esta y eso que suena tengo curiosidad mira lo que suena jejeje te quedo ahí dando eh como se llama eso no se como se llama pero lleva ritmo bueno eh buen ritmo de la noche me lleva ah ya esta la misión pero mira que pasa voy sin munición y con el escudo regulero eh que más fuerte que yo que más fuerte que yo que más fuerte que yo no se que no se que 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 se máscara esto es una agotada bueno vaya éxito ya si voy en fuego voy en fuego voy en flames madre mía como le llevo el coche al del taller y que tengo el coche un poco jodido con te lo llevo nada traerlo esta tarde que tengo un waking y llegas para el coche en llamas mira no sé yo creo que nada espero cinco minutos hasta llevar reglado reparar 95 dólares vengando repáramelo por favor salir vale el alcalde soy dilo lo digo yo la polla lo dijo ahí por el químico el anciano cabas ir es un ermitaño es muy inteligente llévale la muestra que le eche un vistazo ya la pruebas y nos diga que traman los bandidos vale avisaré a cabas ir de que vas a ir al muy chiflado no le gusta que aparezcan forasteros de repente como esta año forasteros según el serif black ha aumentado la actividad de los bandidos al norte de la ciudad restringid los viajes que no sean urgentes hasta que pase el peligro gracias por vuestra comprensión eres muy hábil con esas armas espero volver a verte pronto vaya tanto mira Dallas el viejo me está echando los me está echando los me está echando los lachos mi esposa ha enfermado y le estoy preparando una medicina especial para curarla el único ingrediente que me falta es flor nocturna fresca yo no duraría ni un minuto en el yermo pero parece que tu si podrías lograrlo por supuesto podrías ¿puedes ir al pantano de Joe el loco? se rumorea que crece en esa zona forastero mi esposa ya la tengo ya la tengo toma la fórmula si lo mezclas bien conseguirás sentirte mejor que nunca si a ver ¿quieres jugar a las cartas? si se gana o se pierde y todo depende de una carta si lo si lo 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 Vengan 5 points Pero ya no puedo poner cartas Así que lo que puedo quitar es este ¿Qué mierda es esto, tío? Ah, bueno, funciona con esto, menos mal Joder Tres, tres, dos Tres, dos Dos, dos Vale, tenemos la parte Vamos allá Uno Madre mía, todo que me está sacando Kraken, madre de Dios Yo no lo destruí ni una carta, ¿viste? Cubierto Me va a matar Este hijo de puta Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá yeah Pumba Ya está, era el último que puse No, no me acuerdo, ¿verdad? El abuso que me hacen aquí No 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 Buenas señores, voy a parar para cenar Así que nos vemos Luego ya Gracias por pasarse Anden con Dios Así se Si Yo por eso solo juego en los juegos No juego en la vida real porque Ya veis donde voy a la verga Nada, nada Venga Hasta luego, chiquis Chiquis Mamá Chiquis 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 No N crush As O Y No No De